Vamos, vamos. Aprendí a hablar, a mejorar mi listening, especialmente hablando con los profesores porque las clases no son como nosotros solemos tener en Chile, que son de pizarra, que te enseñan la gramática, sino que es más conversacional, de entregar tu opinión, de poder sentirte más confiado al hablar y perder el temor. Además, tienes la opción de estudiar y trabajar y si consigues un trabajo donde tengas que servir gente, esto te sirve mucho para mejorar tu speaking y además para conocer la cultura porque mucha gente que va a estos lugares, por ejemplo, un restaurante o un supermercado, ellos no solamente buscan que tú les sirvas, sino que además buscan conversar contigo, saber dónde eres y eso te ayuda mucho como a tener más confianza en hablar con la gente local. En cuanto al alojamiento, si bien para cada uno la experiencia puede ser diferente, al principio puede ser dura porque te tienes que acostumbrar a muchas cosas, aparte del clima, el idioma, la gente. Si tienes la suerte de vivir con una familia de acogida o con la dueña de la casa, con locales, es mucho mejor que vivir en una comunidad de latinos y no porque ellos no hablen inglés, sino que te obliga a poder conocer más sobre la cultura de Irlanda y te presiona a hablar inglés. Muchas veces los dueños de la casa con los que vives te van corrigiendo tu inglés, muchos de ellos son de otras partes de Irlanda, entonces tienen distintos acentos y eso te ayuda mucho a tu listening, a entender diferentes formas de hablar en inglés. Yo recomiendo el pueblo porque el pueblo no es solo un lugar pequeño donde es tranquilo, sino que además tienes un parque, el Parque Nacional de Quilarni que es hermoso, tienes montañas, tienes cascadas, tienes el bosque y puedes ver como una cultura mucho más medieval con sus estructuras como el Castillo de Ros, la Badía de Macros, la Macros House y además puedes ver que el pueblo tiene una magia única porque la gente se transporta en carretas que dan paseos alrededor del parque y bueno, la gente aquí es muy amable, es muy amistosa, quizás a diferencia de la capital donde hay más intercambio cultural, aquí la gente valora mucho su cultura, sus raíces, entonces creo que venir a Quilarni a estudiar en esta escuela es la mejor opción si es que quieres aprender inglés y vivir una experiencia fuera de tu país. Gracias. Gracias.